Una bendición total, muy agradecida con Dios y con los de Copeagre, porque de verdad es una ilusión, es un sueño llegar y tener una casa. El día que mami llegó y me dijo, le tienen una sorpresa, le digo yo, ay mami, ¿quién me va a regalar a mí algo? Le digo yo, solo que agarren y me tiren una casa en el lote, y vean, no la tiraron, pero la construyeron. Entonces ya, es una bendición muy, muy grande, que nos hayan tomado cuenta mía, mis chiquitos, para darnos una casa. Así de agradecida se mostró la jefa de este hogar, quien es madre de dos hijos, dono Van Brenes, de cuatro años, y Matías Navarro, de dos años de edad. Esta vecina de San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón recibió su casa nueva, por medio del programa Ilusiones Navideñas de Copeagre y RL. La familia de la beneficiada dono el lote, donde se construyó la casa, a unos 125 metros de la escuela del lugar. Precisamente las casas entregadas por medio de este programa, benefician a familias de escasos recursos, y en una situación especial que requieren de manera urgente un hogar. Esto pasamos de palabras a hechos, ¿verdad? Significa hacerlo físico, hacerlo vivo, plasmarlo, y una ampliación de la solidaridad. Porque, aparte de la solidaridad de los asociados, tenemos haciendo nuestro aporte, el de la empresa, con todo el corre-cobre que lleva la solución y el material a precio-costo, pues también viene implícito la solidaridad de la comunidad, y vale más cuando una comunidad como esta, que es una comunidad pequeña, una comunidad de pocos ingresos, hacen su sacrificio y hacen ese aporte tan valioso. Al cabo de 18 años, la cooperativa ya entregó 70 casas que llevan felicidad, tranquilidad y comodidad a familias. Además, para esos proyectos se cuentan con el apoyo de la comunidad. Y es que yo creo que vale la pena aclarar, no son 70 bonos, porque de repente una organización puede tramitar, como decía el coordinador, 70 bonos. Estas son donaciones de soluciones de vivienda dignas, porque la solución pues lleva el cuartico de cada uno, tiene su corredor, tiene su sala, tiene su cuarto de pilas, bien terminadito. Entonces, no solamente es donde vivan, es que donde viva esta familia dignamente. Entonces, 70 soluciones de vivienda dignas. Gracias a este programa, familias como la de Doña Mireya, convirtieron su sueño de tener casa propia en una realidad. Muchísimas gracias, de verdad se les agradece de corazón y alma, los ratitos que sacaron muchos, la plata que pusieron varios. Y muchas gracias por de verdad tener ese detalle con uno, no darle la espalda a uno en esos momentos, o sea, ayudaron y todo, muy agradecida con ellos también.